Hola amiguitos, lentecitos, lentecitos y lentecitas. ¿Cómo están? Todo es con ustedes y les quiero comentar que hoy fue mi segunda dosis de la vacuna del COVID. La vez pasada me la puse del lado derecho, pero me costó un poco de trabajo. Ahora sí que, trabajar. Ustedes saben que yo trabajo. Entonces me equivoqué, impedí que me la pusieran del lado del brazo derecho, pero estuvo mal porque es el brazo que yo utilizo, bueno, casi la mayoría que somos, de la mano derecha. Así que, pues, me molestó algo, ¿verdad? Entonces ahora la pedí que me la pusieran en el hombro izquierdo, acá. A este lado tengo la vacuna hoy la tarde. Así que ahorita me siento un poquitín, más o menos, no muy bien. Espero que mañana me sienta bien, no me vaya a sentir un poco mal porque se dicen muchas cosas que la segunda dosis, que es muy fuerte, que otras personas dicen que se ponen muy malas, otras dicen que no, que no pasa nada, que no sintieron nada, algo muy leve. Espero que así me pase a mí y que mañana sientan algo leve para poder ir a mi trabajo. Bueno, eso era lo que yo les quería contar. Así que en este momento solamente tengo mi brazo adolorido, cuando lo muevo me duele. Espero que nada más sea eso. Bueno, pasando a otra cosa, les voy a mostrar y voy a comer con ustedes unas ricas tonas de la marca Crespi Cream. Les voy a mostrar la caja, con mucho cuidado, mucho cuidado. Miren, 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 miren. A ver, espero que no se muevan mucho. Esta es la caja mal abierta. Es que sí la hago para allá, las zonas, porque como ven, ya agarraron y quedan pocas. Así que al momento, al momento de alzar la caja, se van a resbalar y no quiero que se escuche mucho, 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 bueno. Así que tengo que tener un poco de cuidado. Miren. Miren. Ahora voy a abrir la cajita para mostrarles lo que nos dejaron de las tonas. Bueno, miren, ya abrí la caja y estas son las tonas ricas, 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 ricas. Como les dije, no las quiero usar mucho porque se van a resbalar y van a hacer mucho ruido. Miren, miren, hay unas rellenas como esta, que están acá. Tiene adentro, pienso, ¿verdad? Que tiene adentro algo. Y estas son de... Hay de chocolate, hay glaseadas. Y de colores, miren, de dulcecitos, de colores. Bueno, ahorita vamos a comernos una dona, ¿ok? Creo que ricas, ricas las donas. Vamos a comer una dona. No sé cuál, 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 cuál. ¿Cuál agarraré? Yo creo que voy a agarrar esta de congreso. Miren. Vamos a agarrar esta dona. Dona, dona. Me tengo que acercar porque no quiero que caiga al piso el dulce. Están ricas. Y dulces, dulces, dulces. Esta es en galleta Oreo. Tiene encima la galleta. A esta les quiero mostrar, pero... No voy a parar los dedos, pero véanlas. Dice que contiene una docena de diferentes. Bueno, ya no es la docena, ya son menos. No puedo comer mucho porque está muy buen, muy dulce. Tiene así como milesita, miren, en medio, se ve. Les puedo mostrar una. Mira. La voy a rebotear. Ven. Les voy a mostrar otra, 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 otra. Esta es de chocolate. Miren. Se deshace. Ya. Ya me emparé los dedos. Ya no voy a agarrar más porque como hace un poco de calor, entonces se está deshaciendo. Ok. Lo voy a poner acá. Y me voy a... Ups. Les muestro una. Una, una, una. Se llegaron a un papel, pero no me quiero acercarlo porque este micrófono tiene mucho alcance. Y es más mínimo ruido. Es como sea muy, muy, muy fuerte. Ok. Entonces. Acá estoy haciendo mi mano para atrás. Ahora sí les voy a mostrar una. Nada más que voy a agarrar un poco de papel. Tengo que esconder del micrófono. Ya. Ahora sí, ya, ya, ya. Les voy a mostrar la otra dona. Este brazo me duele cuando lo alzo. Cuando alzo la mano. Les voy a mostrar el de la galleta Oreo. La galleta la tiene encima. Y lo demás es una dona. Dona. Ok. Acá la vamos a poner. Y... Les voy a mostrar otra. Esta está como rellenita. No sé que tiene, pero yo sé que está rellena, rellena. Ok. Que no puedo comer mucha dona porque están demasiado dulces. Muy, muy ricas. Pero están muy dulces, muy dulces. Y esta es una... También pienso que está rellena. Sí, miren. Aquí se ve medio. Está como cremosita por dentro. Y voy a agarrar otra. Miren. Mejor hubiera agarrado esta lugar de la de los chuchitos de colores. Esta es una rica, ¿verdad? Esta ya está. Ahora... Ahora les muestro esta. También está... También está glaseada. Tiene blanco, transparente. Y aquí me paré del chocolate de la otra dona. Bueno, ya les mostré casi todas. Como les dije, dan 12, pero ya no. Ya nada más quedan... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Y nueve. Nueve, nueve. Así que esta es la que me voy a comer. Con un cabecito, o un chocolate, o un tecito. Pero yo no traje nada. Me la quiero comer, pero quiero agarrarte otra. Pero yo creo que nada más un pedazo de esta y mañana me como una entera, pero más tempranito, porque ahorita ya es un poco tardecito. Ok, ya bien. Miren, me embarré. Me embarré, me embarré. Me embarré. Tengo que estar aquí arriba. Tengo que estar aquí abajo, pero... Me embarré. Tengo que estar trabajando en mi papel. Pero no podía dejar de hacerlo Así que es un pequeño video Y aprovechando que había donas Que compró Julieta, mi hija Ustedes ya conocen Pues dije, ¿por qué no hacer un videito? Aunque sea de donitas Espero que a mis amiguitos, tecitos Les agrade Lo que tengo acá, blanco Pues me despido de ustedes, amiguitos Pórtense bien, los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video Nos vemos pronto, amiguitos Cuídense, ¿ok? Y después haremos otro video más grandecito A ver qué más, a ver qué otra cosa se nos ocurre Por lo pronto Eso fue todo Nos vemos Hasta pronto Adiós Adiós Adiós